Un saludo para todas y todas, bienvenidos de nuevo a este espacio de salud y actividad física. Hoy vamos a hacer una rutina de pecho utilizando una máquina multifuncional, el cual vamos a trabajar tres posturas en banca y también vamos a trabajar tres posturas en agarre. Primera postura, vamos a trabajar el agarre inclinado y vamos a ejecutar cuatro de doce. La banca simple va arriba, en la postura inclinada y vamos a tener el agarre arriba. ¿Listo? Como segundo ejercicio, en esta misma máquina vamos a trabajar pecho medio, el cual vamos a bajar un poquitito la banca, bajamos el agarre, y vamos a cambiar ya el agarre. Recuerden que en el inclinado empezamos por fuera, ya vamos a trabajar pecho cerrado. Igual compañeros y compañeras, cuatro de doce. Vamos para la tercera banca, banca plana, igual. Bajamos banca, bajamos agarre. Recuerden, recuerden, la banca plana es uno de los ejercicios más completos que tiene el pectoral, sin desconocer los demás ejercicios, pero en fibra muscular la banca plana es uno de los mejores ejercicios que podemos tener. Entonces vamos con agarre amplio. Ahí está la postura. Como cuarto ejercicio pectoral, vamos a aprovechar esta misma banca, el cual vamos a trabajar la banca media. Dejamos los agarres abajo y vamos a ejecutar este cuarto ejercicio con disco cerrado, el cual vamos a hacer un movimiento pecho y arriba. Hemos terminado esta clase de pectoral. Mi nombre es Raúl Jiménez, tecnólogo en el trámite deportivo.